La personería municipal de Arauca confirmó que en la capital araucana no se presentó alteración del orden público. Durante la marcha también estuvieron atentos a la defensa de los derechos humanos. La personería del municipio de Arauca entregó balance del paro nacional que se realizó en el día de hoy y en donde en Arauca capital se presentó una marcha pacífica. Durante la jornada no se presentó ninguna alteración de orden público. Afortunadamente en nuestro municipio se realizaron las marchas de manera pacífica. En los puntos de salida que se tenían programados se realizaron el desplazamiento por parte de los diferentes gremios que participaron en estas marchas. Desde el punto de vista de derechos humanos estuvimos al tanto de cualquier llamado que se nos hiciera de alteración del orden público. Afortunadamente no se presentó ningún altercado, no se presentó ningún inconveniente. La población araucana salió, se manifestó frente a la negligencia, frente a los malos manejos que ha hecho el gobierno nacional de manera pacífica y fue una actividad de un buen provecho para toda la comunidad. No hubo ningún tipo de inconveniente ni de desorden en toda parte de la población. El jefe del Ministerio Público en el municipio de Arauca, Alessandra Rivera, manifestó que los miembros de la Policía Nacional solo realizaron acompañamiento a la marcha pacífica. Bueno, se le solicitó el acompañamiento, digamos que dentro de la marcha con el propósito de que se pudiera cumplir con este derecho fundamental, el derecho a la marcha. Se le solicitó el apoyo simplemente a la policía pues para que estuviera pendiente de que no se le fueran a ver un desorden dentro de la misma población o dentro de las mismas personas que marcharon, pero afortunadamente, gracias a Dios, todo se hizo de manera normal. También se pudo notar que la mayoría de las personas que participaron estaban muy pendientes de los protocolos de bioseguridad. La marcha se realizó por las principales calles de la ciudad capital, culminando en la plazoleta de la alcaldía de Arauca.